Es importante que también vean aquella última imagen que es, en definitiva, el proyecto real de Palanti. El proyecto real de Palanti era más bajo de lo que realmente fue. Entonces, esto también es importante porque además pasó a ser, en su momento, el edificio más alto, digamos, de Sudamérica, hecho en hormigón armado. Entonces, creo que hasta el año 34, 35, que se hace el cabana en Buenos Aires, este es el edificio singular. ¿Cómo comienza mi relación con el salvo? Y comienza cuando entro a la facultad. Cuando entro a la facultad, nos colocan una serie de compromisos en los cuales son casi mandamientos bíblicos. ¿Qué era? ¿Aborrecerás al Palacio Salvo con todo tu poder de convocatoria y energía? 1960, estamos hablando. Hay un hecho sintomático. Unos años después se plantea un nuevo hotel junto al plaza, de mayor altura. Y es ahí donde la sociedad de arquitectos, con Mariano inclusive a la cabeza, reivindica que es el Palacio Salvo que tiene que tener la mayor altura de Montevideo, que tiene que ser el emblema de Montevideo. Pero conste, así como pusimos en el segundo audiovisual como un edificio emblemático el Palacio Salvo, ¿por qué lo es? No necesariamente porque me gusta estéticamente. Siempre fue discutido el Palacio Salvo. A nosotros nos gustaba, a nosotros los que entramos por allá por los años 50 en la facultad, todos nos gustaba pero no lo decíamos porque era la quemazón. Igual que hablar bien del Palacio Salvo hubiera sido terrible. En términos más arquitectónicos y más nuestros por el eclecticismo. Y si algo fue Palanti fue eclectico. Es la Turifel de Montevideo eso. Y lo que tenemos que lograr es, bueno, de que haya una conciencia pública, sobre todo una conciencia a nivel del Estado, de la Comisión de Patrimonio y demás, que sabemos que existe esa visión, digamos, de que hay un rescate que nos importa todo para que ese monumento representante de la ciudad sea el faro que ilumina un mejor futuro para todos. Gracias. 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 Gracias.